Y vamos a hablar de este enfermero que fue ejecutado en la noche de este domingo en la ciudad de Concepción. El hombre recibió en total 10 proyectiles en el cuerpo. No se sabe hasta el momento el posible motivo de este terrible desenlace. Ocurrió en la localidad del sargento José Félix López, más conocida como Puente Ciño. Esto terminó con el personal de Blanco que estaba en su residencia viendo el clásico en compañía de su hijo. Cuando desconocidos irrumpieron la casa para balearlo. La víctima fue identificada como Javier Villalba de 42 años que se desempeñaba como enfermero. Al hijo no le pasó absolutamente nada. Los criminales estaban a bordo de un biciclo. Una noticia que llega desde la ciudad de Concepción con este enfermero que murió de 10 impactos de bala. Nuestro compañero Justiniano Riveros tiene más datos respecto a esta situación. Justiniano, muy buen día. Sí, sí, buenos días compañeros. Un saludo a toda la audiencia. Lamentablemente este tema ocurrió en la localidad de sargento José Félix López, conocida como Puente Ciño. El hecho ocurrió aproximadamente a las 19 y 30 horas. Este señor estaba en compañía de su hijo, según los primeros datos que manejamos, estoy observando el clásico. Y después de ese partido, él estaba todavía en la sala, momento en que llegaron dos sujetos en motocicleta, quienes se bajaron. Y uno principalmente ingresó abruptamente hasta la vivienda de este señor y comenzó a realizar disparos contra su humanidad. Son 10 impactos de bala aproximadamente que alcanzaron a este enfermero. Él es licenciado en enfermería, es de Concepción, pero hace rato que vive en Puente Ciño y obviamente murió instantáneamente. La causa, lo que todavía no se sabe hasta este momento, es un hecho que suele ocurrir ahí en Puente Ciño, teniendo en cuenta que es una zona donde operan muchas personas que están fuera de la ley. Y además por el tema de la plantación de marihuana y todo eso, hay gente extraña que llega a este lugar. Pero este señor es conocidísimo, es trabajador, enfermero, es funcionario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Es de la ciudad de Concepción anoche, su cuerpo fue trasladado hasta la ciudad de Concepción. Sus padres viven acá en el barrio San José Olero, son pertenecidos a una familia muy conocida, una familia muy trabajadora. Y bueno, esos son los primeros detalles que tenemos hasta este momento en relación a este crimen que ocurrió en Puente Ciño, compañero. Bueno señor, gracias Justiniano por los detalles. Un abrazo y hasta un próximo contacto.